Chicos, chicas, mujeres monedas y viceversa sean bienvenidos a este nuevo video. Después de bastante tiempo de no grabar Minecraft volvemos, pero en esta ocasión en otro mundo y en la versión 1.20.1 en la cual estuvimos jugando en directo y construimos esta mini basecita a partir de una aldea que encontramos en la cual tenemos un aldeano con libro de protección 3 y unos cuantos aldeanos que fuimos mejorando conforme íbamos haciendo traduos con ellos. Así que bueno, vamos a seguir con una serie la cual ni siquiera tiene nombre, así que si tiene un nombre, díganlo, sugiéranlo, díganme, miénteme mi madre, pero digan un nombre para esta serie por favor. Pero bueno, volviendo al chiste, tenemos nueva computadora en la cual podemos grabar, así que bueno, voy a intentar hacer esto. Y aquí estamos, señores, ahora en un nuevo Minecraft, en una nueva vista. ¿Cómo se ve? ¿Les gusta cómo se ve con la nueva tarjeta gráfica que tenemos? La verdad que les juro por Dios que me encanta. O sea, si me dijeran, Eddy, ¿cómo le hiciste para tener esto? Básicamente tenemos una nueva computadora, chicos, con una GeForce 2050, si mal no recuerdo, que es la tarjeta gráfica que tiene la computadora. Así que más o menos, y creo que el procesador es un i5 de doceava generación, i5-11400H creo. Así que bueno, podemos decir que tenemos una buena, muy buena computadora para poder al menos grabar decentemente Minecraft y de repente llegar a ser uno que otro stream muy, muy, muy bueno. Pero bueno, veamos. ¿Qué haremos el día de hoy? Pues trataré de construir mi primera casa. O sea, no tengo ni materiales ni nada. Pero bueno, vamos a tratar de construirnos una casita a partir de un poco de piedra que tenemos por aquí. Y veamos, ¿qué más tenemos a futuro? ¿Por dónde la podemos construir? La verdad que estoy pensándolo porque la aldea se puede decir que está un poco concurrida. Mal generada, se podría decir. No, veamos. Yo creo que sería lo más prudente ir como por allá y tener un poco de espacio, ¿no? De diferencia entre una aldea y esta. Yo creo que por aquí estaría bien. La verdad que no sabría si bien construirla para allá, tremendo bajón de FPS, construirla para allá o hacia dónde. Pero bueno, vamos a ir buscando un espacio bueno. Bueno, yo diría que por aquí. La verdad que me gusta cómo se ve el agua y todo con los shaders. Muy, muy bonito. Pero bueno, tómala. ¡No! Muere. Vaca, quieta. Vaca, quieta. Vamos a comer. Y yo creo que por aquí estará bien. La verdad. Además de que no nos queda tan lejos de la aldea la casa. Pero bueno. Ok. Empezamos a construir por aquí. Vamos a llevarnos todo esto. Muy bien. Vamos a empezar a hacer solamente la base de la casa. A partir de la madera que consigamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno. Vamos a construir una mesa de crafteo porque la otra que tenía la dejé en la aldea. Ok. Mesa de crafteo. Simplemente de vista. Y veamos. Necesito palos porque normalmente ya los intercambio con el aldea. ¿No? Que no me di cuenta que ahí tenía más. Pero bueno. Pero vamos a construir dos palas. Para poder sacar toda la tierra que traemos por ahí. Un pico de hierro aquí. Y las palas. Veamos. Esto. Estamos casi casi en océano. Así que con la tierra que haremos de aquí. O sea. Literalmente. Sacamos tierra para tapar ese agujero. Poco a poco. Ok. Creo que podremos hacerla de un espacio. De aquí. Hasta allá. Casi casi tocando este árbol. Uy. Esto es lo que les digo. Uy. Cueva submarina. Qué bonito se ve el Minecraft así. Le da otro. Otro encanto la verdad. Que vamos a agacharnos. Volvemos a semi subir. Y vamos a ir tapando esto. Sí. Básicamente vamos haciendo nuestro camino de tierra aquí. Ok. Creo que ahora sí podemos ir hacia allá. Con algo de cuidado. Y creo que acortaríamos aquí detrás. Por aquí. E iríamos de nuevo hasta allá. Ok. Volvemos a poner más tierra. Que la verdad. Tenemos que seguir avanzando esto. Muy bien. Pum 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 pum. Y seguimos. 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 ¡Ay Dios! Muy bien. Veamos. Me equivoqué. Y sí. Creo que quedaría perfecto. Además de que tendríamos que crear como una mini muralla. Para que no genere tanto. ¿Cómo se llama? Tanta agua. Tantos mobs acuáticos. Si es que genera. Lo cual dudo. No he visto o escuchado que la gente diga que se generan muchos mobs a partir del agua. Pero bueno. Vamos a poner esto así. Y subimos. Tomamos tantito aire. Y medio flotando aquí. Aquí está. Perfecto. Pum pum pum. Y ahora sí. Podemos volver a subir por aquí. Y bloquear esta otra. Se puede decir. Entrada de agua. Con la que vamos a bloquear con la tierra. Y tenemos que conseguir mucha. Mucha. Más bloquecitos. Los cuales podemos sacar de por aquí. O sea. Literal. Aplanamos. Tratar de aplanar lo más que pueda. Para conseguir. Qué bonito se ve la noche. No. Me trajo una cama. No puede ser. Y solo traigo una lana. Bueno. Vamos a tener que volver rápidamente a la otra aldea. Corriendo. Friendo y comiendo. Y también conseguir un caballo. Un bote o algo. Para transbordar. Lo más fácil. ¡Eh! Tortugas. Perfecto. Tenemos para crear un casco de tortuga. A futuro. Tenemos bastantitas cosas que hacer. Y curiosamente la semilla la creamos al azar en el directo. Así que podemos sacarle provechito. A esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí hay uno de lana. Me lo llevaré. Simplemente para. Eh. ¿Sabes? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Por favor que me dé el tiempo. En efecto. Me dio el tiempo. Hola señor aldeanos. Lo siento. Pero me llevo a la cama. Es mía. O bueno. Es de usted. Pero. Yo me la robé. Yo la vi primero. Eh. Veamos. Un mapa del tesoro. Que se me olvidó descubrir. O más bien buscar en algún momento. También conseguimos estas nuevas cosas. De las plantillas de herrería. No sé para qué sirvan todavía. Las papas para plantar. Una zanahoria. ¿Qué podemos dejar? Bueno. Si ya llamamos la cama. Creo que. Lo más prudente sería. ¿Sabes? Dejar eso. Y luego volver por lo que dejé. Ahí en ese cofre. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a llevarnos este árbol. Simplemente necesitamos bastante madera. Y vamos a necesitar para hacer un cofre doble. Unos palos. Y tantitas cosas de más. Además de que. No sé si traer a los aldeanos a futuro. O sea. Sacarlos de esa. ¿Cómo decirlo? De esa aldea. Y traer otras cosas más. Bueno. Vamos a dejar las chuletas ahí. Y en el cabo. No me las pienso comer ya. Tengo muchas de cerdito. Y también crear una granja. Todo lo que hice en algún momento en el otro mundo. Lo voy a volver aquí. Volver a hacer. Tratar de volver a hacer. Y vamos a. Esas. Esas tortugas me van a ayudar muchísimo para. Conseguir un casco de tortuga. Un. Un casco de tortuga. Sí. Básicamente eso. Y poder respirar bastante tiempo. Un poco más de tiempo bajo el agua. Ok. Aquí tenemos la mesa de crafteo. Cofrecito. Que necesitamos dos. Específicamente. Aquí tiramos esto. Ponemos esto y esto. De mientras ahí. Simplemente pondré. Las objetos. O más bien. Los objetos que no estaré ocupando. No vamos a guardar el stack de flechas. El arco con irrompibilidad. Guardamos. Esto. 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 Las zanahorias. Y las papas. El oro. Esmeraldas. Y cordero. Y nada más. Bueno. La cama la vamos a dejar por aquí. Plantada de mientras. La verdad que no la vamos a ocupar. Aquí tenemos esto. Un bloque de arcilla. Que podemos. Poner aquí nada más. Como para. Plantar. Forma. Necesitamos. Salir de aquí. O bueno. Tenemos la pala. La pala desenterradora. De verdades ahí. Guardamos el punto de spawneo. Por cualquier cosa. Y esta es la bardita. Que estábamos haciendo. Pero sigamos. Entonces. Sacando más tierra. Y una vez hechas las bases. Creo que dejaremos el piso de esta ahí. Ok. Ok. Ya llegamos a. Otra de estos. ¿Cómo se llama? Huecos en los que. Entramos a la caverna subterránea. Y tendremos que cerrar también ahí. Definitivamente. Tendremos que como. Expropiar. No las quedamos. Estas tierras son mías. Y de nadie más. Tipo así. Muy bien. Subamos. Y ahora. Podemos. Medio tapar. A partir de aquí. Como que hacer nuestra propia. Barrera. Y técnicamente. Ya no debería de entrar. Agua. O sea. Como tal. Va a haber agua. Pero a partir de que tape todo esto. O sea. Aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y una vez empiece a tapar aquí. El agua debería de desaparecer totalmente. O sea. Una vez hago esto. Pum. 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 Desaparece el agua. Y vuelvo a destapar. Y ya no habrá técnicamente nada. Bueno. Técnicamente no. Pero. De que funcionó. Funcionó aquí arriba. Lo cual ya es bastante. Pero bueno. A ver. Tapemos. Aquí. 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 Y aquí. Dudo mucho que se haya destapado. Sí. No me equivoco. Pero ya poco a poco. El agua. Ya no va entrando aquí. Y ya quedaría. Al parecer. No. Aquí. Y aquí. ¿De dónde entra? ¿De ahí? Ah. Me quedé atorado. Maldita agua. No desaparece. No. Si rompo ahí va a entrar el agua. Que soy medio tonto. Ok. Derrumpimos un poquito. Ya. Lo único que no quiero es que. Estén. Muchos mobs aquí acumulados. Ok. Sigamos medio tapando. Más. 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 Necesitamos bastante. Bastante tierra. Ok. Perfecto. Creo que con esto bastará de mientras. Digo. Actualmente no. No pienso hacer más. Que esto. Tapamos. Y tapamos. Muy bien. Tendremos que agujerear esto. Ahí está. Y llevémonos toda esta tierra. Bastantito estamos haciendo. Y pensar. Y pensar. Que. En el otro mundo íbamos poco a poco. Pero lo más curioso es que ahí estábamos en un mundo de nieve. Estábamos un poquito más limitados a la hora de hacer cultivos. Y muchas cosas. Pero ahora que estamos tratando de aplanar. Creo que es muy 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 bueno esto. Pero bueno. Llevémonos todo este materialcito. Creo que bastarán este. 58 bloques de tierra. Como para empezar a tapar aquí. Y que definitivamente ya no haya tanta agua. Entrando. Ay que mala suerte. Puso un bloque mal. Pero poder recuperarlo. Ok. Subamos. Y comemos un poquito de chuletitas. Ok. Tapamos. Tapamos. Vale. No importa. Ahí está. Ok. Y espera. Faltaba de este lado. Ahí está. Muy bien. Y ahora una vez aquí. Podemos empezar a. Seguir. Pues ir excavando. O sea. Nos vamos a llevar todo eso. Toda esta tierra que hay aquí. La voy a cambiar por madera. Bueno. Exceptuando estas de aquí. De esta orilla. Creo que sería más como. Oh sí. Yo creo que sí. Vamos de una vez aquí. Como que. Talando. O más bien. Excavando todo esto. Una semilla. Que ahorita no voy a ocupar. Y creo que. Con esto es suficiente. O sea. Creo que ya es. Lo máximo que. Voy a ocupar de tierra. Podría. Dejar. Esto como una. Mini. Islita. O sea. Muy propia de mí. Así. Y en la cual. Podría. ¿Cómo se llama? Pescar. Pero. Pensándolo bien. Ya tengo. El lago gigante. Enorme ahí. Así que. Lo más seguro. Es que. Simplemente. Tape todo esto. Con. Un bloque al azar. Tanto aquí. También. Ahí está. Es decir. Pero no encuentro la forma. De bloquear esto. Ya lo encontré. Muy bien. Sigamos. Deforestando aquí. ¿Sabes? Y. Volvemos a plantar. Despuesito. Muy bien. Creo que. Bueno. Eso. Bastará. De por. Mientras. Un poquito más. Tierra. Y empezar. A poner. El poquito de madera. No sé qué madera poner. Si poner la madera original. De toda la vida. O poner los troncos de acacia. Digo. A ver. Veamos. Vamos a poner un poco de. Bases de una vez. Tipo así. Pum. 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 Y por dentro. En este caso. Empezar. Por ahora. El ruido ya fuera de mi casa. Pero bueno. Sigamos por aquí. Ah. Hueco. Y se rompe mi. ¿Cómo se llama? Mi pala. Pero bueno. Creo que. Con estos límites de miento. Los estaremos bien. Ya esto lo traparé yo. Algo se quiere comer. Mi perro. Allá afuera. Pero tremendo. Casi nunca habla. Y ahora mírala. Ok. Tenemos aquí. Para hacer otra pala. Rápido. Aquí mero. Esto de aquí. Y creo que ya con esto. Debería de quedar. ¿No? A ver si. Creo que calcule mal. El número de los bloques. Pero creo que me voy a quedar. Corto. Sí. Me quedé. Como unos. 20 bloques. Más o menos. A ver. Vamos. Creo que lo sacamos de una vez. De aquí. Ok. Muy bien. Y yo creo que lo más prudente sería. Dormir. Como que de noche. Ah ya yo. Como que de noche nada más. Si ya oscureció. Literalmente dentro del juego. Ok. Pues. Creo que estos son los bloques suficientes. 20 bloques. Había hecho. La mini predicción. Eran 19. Ok. Ya. Con esto. Tenemos nuestra zona. Bien hecha. Con esto. Ya podemos cerrar de aquí. Y seguir. Directamente así. Bueno. Yo creo que. Lo dejaremos hasta aquí. Este episodio. Muy bien. Pero bueno chicos. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y se hayan divertido bastante. Así que. Yo me despido. Yo soy Edwin. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau. Chau.